¡Hola bebés! ¿Cómo están? Espero que estén súper 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 bien. Mi nombre es Casey Sussman y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en el video de hoy, como ya llegaron en el título, van a asesinar con nosotros. Yo hace mucho, hace, bueno, un poquitico tiempo, mucho, no sé, estoy antojada, ¿no? De embarazo, o sea, se me antojó comer algo, como justo se me antojó, yo quiero un chico, yo quiero un, una yaroba, o un, yo quiero un, lo que sea, pero bueno, a mí se me antojó un pastacón. Porque nosotros ya compramos uno, bueno, eran dos que me tenían que llegar, solamente me llevo uno, solo tengo que comerlo. Pero no importa, nosotros vamos a recrearlo y les vamos a enseñar todo lo que le ponemos. Aquí le vamos a mostrar. Va a quedar bien, en el nombre del Señor, amén. Vamos a mostrarle esos ingredientes. Bueno, aquí tenemos jamón, dos tipos de queso, este es queso mozzarella y queso normal. También, también, cacho y mañonesa. Ay, man. Los plátanos, que es lo esencial para el pastacón. Y una pechuga a la crema que Bercolín va a hacer. Ah, yo era la lechuga, pero estoy considerando ponerle lechuga porque no me gusta mucho. Pero, esto es todo, Soul. Vamos a mostrar el proceso de todo. A ver, va a comenzar ahora a hacer la pechuga. Y yo voy a pelar el plátano. Y pues, le vamos mostrando el proceso cuando... Cuando... Ahora, diga a usted el ingrediente que usted echa a su pechuga. No, porque mi pechuga es algo secreto. Yo lo voy a añadir bien. No va a ser secreto, no va a ser secreto, no va a ser secreto cuando tú lo hagas. No va, no va, no va, no va. No va, no va, no va. Es la pechuga que lleva, lleva crema de leche, lleva la pechuga, lleva sazón en polvo, sopita, lleva ají, cebolla y ajo. Todo eso, saliendo a lo mezclar y echándole exactamente la porción, puede quedar de una manera exótica. Entonces, vamos viviendo para que ustedes sientan la vaina de aquí. Porque ya yo lo he hecho tres veces en una semana porque ella quedó loca. No, porque yo siempre quería una pechuga, la crema, yo no la sabía hacer y mi mamá tampoco. So, él la aprendió a hacer, pues, ¿qué me la hagan? Ok, pues nada. Vamos a ver el proceso. Iba a decir otra cosa, pero se me se olvidó. Vamos a ponerla en el perón de la altar. ¿Tú quieres que...? Venga, ponésele a la altar y después me dice todo lo que quieras. Venga. Para que se llama exótico el vidrio. Que haga la pechuga, la crema primero, la crema primero y después de un otro. ¿Cómo así? La crema. No, me diga. O sea, que la haga completa y la deje ahí. ¿Y después echar a la pechuga? Y después, no. Yo sé cómo lo voy a hacer, el procedimiento. Yo te digo, si tú quieres primero, que hagamos, que yo haga la pechuga de la crema completa y después de lo demás. ¿Es que así desea usted? Está bien. Es que así es porque, por ejemplo, yo lo que... Me queda chupi y me guapo. Me queda bonito. Yo lo que yo voy a hacer es solamente esperar los plátanos. Y ya, para no tirar la pechuga. Entonces, ya. Vamos a dejar de ver, vamos a hacer la pechuga. Ok, empecemos, señor. Aquí estoy en su casa. ¿Qué es lo que tú dices? A esto no voy a criticar nada. Tienes que estar hablando nada. Ay, vean qué lindo se hizo él ahí atrás. Me gusta. Oigan, me lo quiero hacer ahora yo. Pero no me lo voy a hacer. Usted es el que era más chiquito que soy. Sí. Bueno, aquí vamos al procedimiento. No critiquen mi estufa, por favor. Porque me gusta. Y es que me ha llegado la otra de para allá afuera. Exacto. Y también me gusta. En verdad a mí me gusta más esa que la grana. Se fue el que no me digas eso en el medio del video. Es verdad. Revisa bien esa vaina. Este es nuestro humilde cocina. Para que no critiquen. Hay que criticar y lo mandan a bañar. Ay, este estúpido. Ni una niña sabe prender. Sí, no, mami. Hay que tener en cuenta con la manguera. Que si se está pegando ahí, se puede hacer un fuesco. Bueno, ok. ¿Va a salir mejor de aquí? ¿Ok? Sí. Ustedes saben esto. Y ponerla fuerte ahí. Vamos a ver la pared. Bueno, comenzamos, entonces. Bueno, ¿esto es amarillo y dulces o no? Yo creo que sí. ¿Y era sin personal que iba? No también. La de melano, el ají, el ají. El ají está ahí. Tú lo vas a hacer la cosita. No sé. O sea, que se lo va a aplicar y apagar en lo que tú compraste. ¿Sí? No compramos la cebolla. Es cierto. Bueno, con el ají y el ají. Sí. Ajo y ají. Ay, qué ají y ají. Ají y ají. Bueno, pues, vamos a majar los ajos. Yo tengo esto que compré. Lo voy a pelar así los ajos porque lo queremos en cuadrito. No queremos una oligua. Les voy a mostrar cómo el ajo baja por ahí cuando yo lo pegue. Bueno, pues, ahora sí. Ponemos el ajo. Y hacemos... Y el ajo cae. Ay, qué heavy. Yo me emociono, no sé por qué. Pero bueno. Ahora las pusimos para el otro. Uy, yo lo quedo así también, esto. ¿Ah, sí? En cuadrito. Bueno, vamos a poner esto en cuadrito así. Como quiera yo lo iba a hacer así. Cuidado. Cuidado más chiquito, o sea. Ok, vean, vengan, vayan, vengan, vengan, vengan. Ay, qué fue. Ay, no se puede. Mira. No se pudo, pero yo veo que lo hacen. Por arriba, sí. Yo veo que lo hacen porque se nos quiere. No, diare. con mucha fuerza se hicieron con muchísimas fuerzas lo pusimos junto con el ajo porque eso va para el mismo lado vamos a proceder con el ajo que no lo hemos terminado bueno le vamos a mostrar cómo quedó pero fue así es poco porque yo soy intolerante pero como él ve la base así por eso hizo un poquito por lo menos así que así que vamos a dar un recipiente más pequeño porque eso ocupa mucho espacio cocina súper pequeña vamos a usarlo aquí y ya él va a comenzar a proceder a su cosa entonces él va a proceder a echar la ligación que yo hice ¿qué tú estás haciendo? que necesito parte diéntica de ajo porque es el ingrediente esto es un cambio de paila vamos a proceder echando los ingredientes esto es un poco de paila hay mucha gente que va a hacer pero a mí con lo menos me gusta sorpreírlo todo casi todo yo lo hago sorpreír hasta las rojas este es a nuestra manera para que brindan aire así es a nuestra manera es como me salía mi exactamente alguien se despertó nosotros tenemos que traerla a la cocina ella también ha dormido todavía pero estamos ayudando hola gente de youtube hola esta dimensión todavía pero bueno no la termina esto es lo que se duerme el rellete de la pechuga a sofreír luego es un poquito porque como acá nosotros vamos a dar si hicimos un poquito porque como todos nosotros realmente yo lo quiero es por la salsita o sea por la crema ¿te durmias de nuevo? no lo voy a llevar de nuevo ahora vamos a poner si le estamos que yo todavía está en si me despierto o me sigo durmiendo no lo sé porque ya está ella está entre despiertos y durmiendo dígale yo no quiero salir el video o no ya la gente yo sí quiero salir pero tengo sueño mira la gente mira es tirumpeo ay yo no te miento de nuevo bueno al ver adicional le he hecho ¿cómo se llama? salchicha para que quede mejor le he hecho salchicha salchicha para que quede mejor le he hecho salchicha bueno ahora sí ah no sé ahí está la luz dígale vela al pueblo carita vieja carita vieja yo amo la voy a acostar bueno acosté a caitlin nuevamente esto lo que vamos a hacer es que voy a comenzar a pelar los plátanos ya que él está adelantando con la me voy a poner estos guantes porque no me gusta que se me se me manche la mano con los plátanos sí que sí que no ¿no es así y algo? no 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 ok Ok, censurado esto. Para chuparse lo veo. Jesús, mira que cosa más bella. Los plátanos y así quedaron los plátanos pelados. Entonces, obvio que nosotros tenemos que traerlo así. Porque después cuando estén, se marchan a sí mismo y así. Pues ya Bergolín terminó con su... ¿Cómo se llama? Pechuga. Su pechuga a la crema. Vamos a mostrarle el tollo que hizo. Te odio. Te la probaste y... Ahí está. Eso ahí le voy a hacer. Entonces ahora las plátanos. Luego vamos a proceder a ponerle todo donde... Vamos a ver quién graba a quién haciéndolo. Porque yo creo que él va a grabar a mí. No sé. Así que... Esperen el proceso. Los plátanos... ¿Qué es eso? Ay, qué estupido. Era un moco, pero no es el ariete. Los plátanos se están viendo. Yo voy a ir organizando un poquito aquí. Pero yo no sé ganar de eso. Y procedemos. Déjame esto es más lejos. Ay, pero antes no se puede. Bueno. Él realmente está ayudando a me a freír los plátanos. Mientras yo corto estas cosas. O sea, los jamones y los quesos a la mitad. ¿Por qué lo estoy cortando a la mitad? Ah, no, pero lo quiero cortar. Hay que cortar algo. Sí. Sí, vos tú no vas a poner adentro alto. Sí. Pero no lo voy a hacer. Hasta doblado había podido esperar. Ah, sí, eso me voy a buscar. Pero yo lo quise cortar. Para que se haga mejor así. Voy a cortar de dos de cada uno. Ah, no, de cuatro. Porque él tenga todos los dos. No sé si se entiende. Ay, qué mal. Oh, margar la música. Hey. Estamos en esto todavía, mi gente. Estamos en proceso. Renuncio. No puedo ser chef de la vida. Necesito de kilos. Ay, 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 ay. Bueno, ya despertó. Ahora sí es de verdad. Está regada. No la toca leche. Esto vamos a alinearla. Para que ustedes vean, no se salió hasta aquí, dice esta nena. Ya. Ay, no. Volvemos en dos segundos. Mira, 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 linda, linda. Ya, ya. Vamos a cocinar como hay papi aquí. Vamos a cocinar. Ya lo tenemos. Vamos a cocinar. Vamos a cocinar con ella porque... Ven. Ven. Vamos a terminar con la pinta. Voy a la niña se compagiar. Entonces, es más incómodo para nosotros. Bueno, voy a poner alcan. En esto. Tras platas, no se verdad. Ahí te vas a ir viendo, más o menos. Hubo un pequeño fallo con uno que se lo estaba esperando, pero no importa. Lo vamos a lograr. Bueno. Como así, ya Dios mío. Bueno, lo que vamos a hacer es juntar mañoneta. Voy, voy, voy. Y el parque está tapado. Ok. Ok. Ay, porque hay muca. Ok, mañoneta. Mañoneta. Debo echar una aquí y la voy a embajar como con una cuchara. Ok. Kertu primero. No, 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 no. Vamos a embajar esto con una cuchara. Ah, quítalo. Ok. Ya todo lo voy a embajar. No importa. Mira, se cayó con el verbo. Ya, siempre se... Otra se quita, pero bueno. Procedemos a echar el cachú. El cachú, ¿y tú? Sí, 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 sí. ¿Todo tienes cachú? Sí. A todo. Yo no sé dar más el cachú, por si acaso. Sé también importante el cachú, pero por hoy lo vamos a hacer porque quiero que quede todo. Vamos a comenzar a echarle. El tres, pero voy a echar dos. Eso. Uno. Dos. Va a ser súper grande, por ejemplo. Voy a echar dos de cada vaina. Ah, ah. Haz una moca y que no me deja vivir. Ok. Dos que ciro. Dos jamonas. Vamos a ver, ya se lo hace muy grande. Yo creo que es como otra vieja. Con ese amante jamón, pero sí le voy a poner dos. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué? Muy bien. Ok, ahora va el que ciro blanco. Lo voy a poner en el otro para que se vaya derritiendo mejor. Tú sabes. O sea, yo hice otra música. Yo lo voy a dejar así. Vamos a probar la de que no salga en el video. Si salió, es normal. Decimos en base, pero como que lo vamos a hartar. Voy a poner este otro. Este otro que sí lo va a herrer. Ok, pues lo que vamos a poder hacer es... Sí. Es poner las palpinas. Entonces, lo que vamos a hacer es... Vamos a escuchar. ¿Qué pasó? No, no, no. No, no. Yo me expliqué. Ajá. Que coger algo para después. Cuando tenemos plato, coger... Ok. Sí. Yo voy a agarrarlo aquí y lo voy a echar ahí. ¡Ah! Te cancela. Vamos a hacer alguna canción. Sí. Vamos a ver. Ahí está. A ver, tú no la paja primero. Pero... La paja del body no la veo. No la veo a la tapa. Es una blanca. Sí. Y como que no la veo a la tapa. Oh, Dios. Cuando estamos en el mundo de mis encuentros. No, pero ya va ahí. Porque hasta que... Tú lo vas a hacer. ¿Tú lo vas a hacer? Ah. Ah. Yo voy a poner... 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 ¡Suscríbete! te ayudaré a un poquito ya no les dijo algo, yo no lo voy a poner juntos ya no, ajá ya no, yo lo pongo tú tampoco claro, estoy sacrificado estamos poniendo el chichichas vamos a hacer el chichichas eh, no veo, ¿dónde está el chichichas? pues como que va a bajar y vamos a hacer patacones como que nos sale algo mejor que patacones ok, vamos a tapar y vamos a tapar aquí bueno, no quedó definitivamente como queríamos que era patacones pero quedó bien lindo, decorado entonces, te voy a mostrar ahora así fue el que quedó esa es la salsita de la crema o sea, de la pechuga de la crema vean eso iba tapado pero yo lo veo demasiado bonito pero eso no lo voy a tapar y lo vamos a comer así así que, ¿qué les parece? perdón hice un... bueno iba a decir hasta que el video de hoy pero no, pero vamos a probar no es grande porque ya andamos a coger mucha lucha para podernoslo comer pero este tú coge el tuyo y yo coge el mío ¿ok? para que no voy a hacer coca que no quería ahora no me gustó la crema no me gustó déjame ver oye, reparte un poco porque loco déjame ver no, yo no quiero ahora ¿qué? no quería ahora ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? déjame probarlo Dios mío ¿obrigado? no, no es que yo hay esto, pero no hay queso y el tato no está bueno es de ver no ¡never! bueno si tú harías el plato o sea, por esos cuatro fritos ¿cuánto tú cobrarías? si tú tuvieras un restaurante un cajito una buena no sé porque está bueno y se ve bien y la gente come del tuyo ¡es para! ¡Dios mío! ¡es para ti! un declaro yo no sé, en verdad esto se lleva mucho tiempo tú no lo vieron tanto en el video porque nosotros tratamos imagínate que se hace mucho eso porque los platanos necesitan los antes de pasar tenerlos listos porque nosotros realmente cortamos muchas cosas o sea, no legramos ni que todo el proceso legramos papel y duramos mucho realmente pero están buenísimos pero eso pago personas el plato así con cuatrocientos pesos que les cobran un restaurante a bien ¿tú crees? claro porque cuenta la preparativa un cuatro plátanos de la edad además lo mejor la pechuga la crema el jamón la verdad son muchas cosas pero nada es buenísimo nada hasta aquí el video de hoy no olvides darle like suscribirse comentar que más recetas quieren que hagamos porque nos vamos a volver masterchef ¿cómo se va a comprar la tupita que nos falta? la chiquita se... no vamos a poner a mi etufa porque bastante bastante que hace me vamos a hacer chiquita no necesitas una estufa grandota pero no aparentar lo que no es cuando una chiquita también resuelve ¿verdad? y nada el año de domingo gracias a Dios es mentira pero bueno nos vamos bye los amamos bye 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 ¡Suscríbete al canal!